¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hay una misión que tengo que no aparece aquí, porque aquí solo aparecen seis, pero hay realmente más misiones, más misiones que hay aquí y en la web también. Una de ellas me dice que... ¿Dónde está? A ver, la tengo por aquí... Construye una calavera en las aguas del Reino Aqua. Esta me ha llamado la atención y dije... ¡Joder! Pues me apetece construir una calavera, que mola bastante. El reto este... ¡Madre mía! Este me llama, me llama. ¿Por qué? Porque yo soy el puto amo de los water dogs. Ya lo veréis. Bueno, pues voy a vaciarme un poco el inventario. Eficiencia 4... Vale. Voy a prepararme... ¡Ah, mira qué bien! Eh... Demasiados cubos. ¿Para qué tengo tantos cubos? Ah, para hacerlo de los moretes. ¡Madre mía! El murciano... ¡Ojo! Cuidado que no lo he dicho. ¡Ojo! Cuidado el murciano. Se la ha sacado y ha pegado un par de golpes aquí encima de la mesa. Y mirad la que se ha marcado. Ya ha hecho toda la cúpula el maricón. Vale. Yo esta semana, la verdad, es que he tenido bastante curro. Bastante curro. Y tenía pensado grabar un capítulo de Fénix, pero... Eh... Como me iba a llevar bastante tiempo, pues... No he podido grabar Fénix. ¡Anda! ¿Y eso qué es? ¿Poción de amor? ¿Para Escomolón? ¡Ah! ¿Está enamorado a mí el murciano? Porque creo que esto es de murciano. Pero dijo en su día que tenía que hacerme una poción de amor. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! O a lo mejor quiere que yo se la tire a alguien. Pues solo hay un miembro fémino en el servidor. No se la voy a tirar a Cornar, evidentemente. No quiero que Cornar se enamore de mí. La verdad es que prefiero que se enamore Rea. ¡Hm! Me la voy a guardar. Me la voy a guardar. Poción de amor. Lo siento, murciano. Yo también te quiero mucho. Pero... Pero no tanto. No tanto como tú quieres que te quiera. Bueno, vamos a ver. Que ya se me está yendo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? By Doji. Pedido el Ikea. No sé. No sé si esto es un spoiler. Hostia, esto era un cofre. Ah, mira. Es que se abre la boquita. Como es un cofre trampa. Bueno, pues eso. Voy a prepararme los materiales y voy a ir hacia donde empezamos. Empezamos... No sé si lo recordáis. Donde empezamos el Reino Aqua. Pues hacia esa zona de allí. Voy a ir para allá y voy a prepararlo todo. Porque voy a necesitar un huevazo. Pero un huevazo. De piedra. Piedra cocinada. Que no sé por dónde está. Ahora... Estoy con mi puta idea. O lejos de cobre esto. O salen de rack. Otros huevazos. No sé. Por cierto. Eh, no, no, no. Esto es cofre. Vale, pues eso. Dejadme que me prepare. Esto es fundamental. Bueno, 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 bueno. Y... Estará la piedra, tío. Nos vemos aquí. Bueno, pues ya estamos por aquí. Como veis, esta es mi antigua... Nuestra antigua base. Esa era nuestra antigua base. No quiero mirar para atrás porque no quiero hacer spoilers. Que hay algo ahí... Espero que no se vea durante el vídeo. Vale, pues lo voy a construir aquí. Ya me he hecho aquí una pequeña mini plataforma. Me he traído aquí bastante piedra. Más toda la que llevo en la mano. Que de hecho... Este pico de momento lo voy a dejar. Y esto también. No lo voy a necesitar. Y... Y puedo coger más piedra. Vale, espero que sea suficiente con esta piedra. Si no, pues bueno. Tengo mi pico de Siltouch. Y puedo picar. Entonces, vamos a ver. Ahora. Voy a empezar ahora. Tengo que hacer un corte para colocarme ahí un poco la plantillica. Voy a colocarme ahora la... ¿Qué me voy a colocar, tío? Me la voy a colocar para la derecha. Porque para la izquierda me molesta. A ver. Espera un momento. Que ya... Ya empiezo mal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Ahora, evidentemente, voy a hacer un corte. Y seguramente esto lo ponga a cámara rápida. Porque esto... Esto me va a llevar muchísimas horas. Montonazo de tiempo. Bueno, de hecho, puedo ir construyendo 1, 2, 3, 4. Lo suyo sería poder utilizar... Andamios. Otro bloque que no sea la piedra de andamio. Porque de esta manera voy a perder bastante. Pero bueno. Lo he dicho. Que esto me va a llevar bastantes horas. Bastantes, bastantes horas. Joder, ya. 1, 2, 3. Yo no sé contar y hablar a ver. No sé. Es que no sé. Que me resulta totalmente imposible. Uf. Mierda. Y bueno. Pues como que un vídeo de 4 o 5 horas... Pues como que... Como que no, ¿no? Que muchas veces me pedís vídeos largos. Pero de 4 horas igual es de peínate un poco, boloncio. Porque te estás viniendo demasiado arriba. Voy a hacer primero... Uf. Para que veáis un poco lo que me lleva a hacer una de las plantas. Esto lo voy a hacer como por plantas, ¿no? Como dice aquel pixel art. No sé si os acordáis de ese pixel art tan épico de mi cara en el Reino Terra. Ya la quitaron y me cago en la puta que les parió. Vale, esto lo voy a rellenar. Porque no me quiero... No quiero caerme por aquí. Accidentalmente. No es que me vaya a matar y esas cosas. Por cierto. Tengo Fader Falling. Nope. No quiero morir porque tengo 35 nivel ACO. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Y no me molaría nada morir aquí. Bueno, aquí lo bueno es que si caigo es muy probable que caiga en agua. Bastante probable. Voy a matar a ese, ¿eh? Maricón, ¿por qué? ¡Oh, hola! ¿Cómo me ha esquivado el tío? ¿Lo habéis visto, tío? Me ha esquivado sin querer. Vale, pues eso. Bueno, voy a hacer otra planta para que veáis el... El retraso que lleva esto, tío. Que es que esto lleva un culo que flipas. A ver. Así. Uno, dos, tres. Y cuatro. Uno, dos, tres. Madre mía. Uno. Es que ni os lo imagináis, ¿eh? Si veseis la plantilla que tengo aquí. Es que si la vieseis, cagaríais fuego. Vale, esto es así. Entonces ahora esto viene a... Yo me gasto un stack, tío. ¿En serio? ¿En serio, tío? No me lo creo. Es que no me lo puedo creer. A ver. Sí. Uno, dos. Me está rayando, tío. A ver, fuera. Me está rayando el haber tapado el agujerete, tío. A ver. Es que ya me he confundido, tío. Uno, dos. Ya me he confundido. ¿Veis? ¿Veis? Es que... Madre mía. Si me confundo nada más empezar... Vale. Estamos jodidos. Bueno, sobre todo yo. Sobre todo yo estoy re jodido. A ver. Esto es uno más. Uno más. Y esto lo quito. Es que si no... Ahora sí. Aquí son cuatro. Estos dos. No, tío. Pero bueno. Pero, pero, pero. Es que me estoy... Estoy desorientado, tío. Lo estoy haciendo para el lado que no es. Vamos a ver. A ver. Son uno, dos. La verdad. Uno, dos. Y tres. Y aquí son los cuatro, joder. Uno, dos. Tres. Y cuatro. Estos dos. Están mal. Oh, los he pillado que bien. Y ahora sí. Aquí. Y aquí. Recopón. Recopón bendito. Aquí son dos. Correcto. Ahora sí. Ya me cuadra esto. Perfecto. Ahora aquí son dos. Dos. Y luego por aquí. Uno, dos. Tres. Cuatro. Yo creo... Yo creo que me ha vuelto a liar, ¿no? No, 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 no. No lo he liado. Lo que pasa es que esto no lo he puesto, joder. Estoy escuchando un zombie. Madre mía. Viene con una espada ahí súper encantada, tío. Y súper bonita. Vale. Y... Vale. Así. Perfecto. Pues eso. Toca un poquito de cámara rápida. Para aligerar esto, agilizarlo y que ya sería un mola. Viene con una espada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, 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 madre mía ¡Madre mía! Este va a poner así Y esto lo voy a quitar No se ve, me da igual A tomar pancora Vale, perfecto, pues terminado Esto terminado Ahora lo que quiero hacer es quitar esto para que se vea bien Porque he estado mirando y no se ve bien Con lo cual me toca seguir currando un montonazo Me toca seguir currando porque para quitar eso me va a llevar un buen rato Pero un buen buen rato Y en cuanto que quite eso me alejo y os lo enseño Porque es que esto es, es que esto es guay del Paraguay ¡Ay! ¡Spoiler no! ¡Spoiler no! ¡No, no, no! ¡Que os spoileo! ¡Ay! No llego Bueno, pues eso, voy a quitar... ¡No! ¡Mierda! Igual se ha visto un poquito ¡No! ¡Que se está viendo! Bueno, pues eso Voy a quitar toda esta mierda Joder, que putada, macho Y... Y os lo enseño Bueno, bueno Pues ya estamos por aquí en la base Y... Desde aquí... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cómo se ve! ¡Madre mía! ¡Mi calavera! ¡La calavera de la muerte! ¡Qué putada! Estamos aquí en el rango justito Y para que se empiece a ver la niebla Pero bueno, yo creo que se ve de puta madre Eh... Además está así como un poco Rotinchis, ¿no? Por aquí Y por allí Que eso me gusta Y... bueno Igual habrá que pensarse un uso Para esta... Para este cráneo, ¿no? Esta calavera maligna Yo soy súper maligno ¿Sabes? Igual habrá que darle un uso a esto ¿No? No sé, ya veré Ya veré a ver Qué se me ocurre Qué me invento Bueno, pues misión cumplida Yo creo, ¿no? Madre mía Que no sé qué os parece Me parece epiquísima esta calavera ¿No? ¡Dios! Es que es la calavera de los piratas Es del reino aqua Tío, es que es la calavera maligna Y moloncia La calavera de escomolón Evidentemente la... Podría haber hecho de... Me diréis mucho Haberla hecha de... De bloques de hueso No No y por una razón Eh... Los bloques de hueso Si tú pones un bloque de hueso Por estos lados Se ve muy bien Se ve guay Se ve blanquito y tal Pero por arriba se ve así Como una especie de circulito Entonces Si yo tengo que estar poniendo aquí Entonces tendría que estar Colocando Un bloque debajo Para poder ponerle luego este arriba Y que quede bien la textura colocada Y iba a tardar un huevazo Un huevazo Con lo cual Ni de coña Al final lo he hecho con piedra Que yo creo que incluso queda mejor O sea, allí el blanco aquel Joder, deja un bloque ahí tío En serio Bueno, en fin Eh... Ya lo quedaré Yo creo que queda mucho mejor Integrada la calavera allí En piedra Muchísimo mejor Incluso lo pensé hacer en sandstone Pero también Tendría que haberme picado Un huevazo de arena O sea Pero un huevazo Y tampoco tenía tanto tiempo Yo creo que Yo creo que La mejor opción ha sido esta Eh... No sé si ponerle algo En los ojos No lo sé No lo sé O así Hacerle unos dientes O así No lo sé De momento lo voy a dejar así A ver que me ponéis vosotros En los comentarios También Pero sí Yo creo que algo Algo de detalle más Eh... Le haré A lo mejor le pongo bloques de carbón Por aquí Para que oscurecer Eh... La zona de los ojos O... O cabo un agujero ahí Para hacer como una especie De cueva natural O no lo sé No lo sé O a lo mejor No lo sé No lo sé No lo sé Bueno Adiós Hostia Que susto me he dado Coño Digo ¿Qué pasa? Que se está moviendo esto No Es que estaba yo cayendo Bueno Me deja aquí el Pilar Bueno Que ven por culo a Pilar Y a toda su familia Eh... Bueno Como esto No quiero que se quede así Si no se quedaría un... Un capítulo un poco corto Eh... Voy a aprovechar un par de... Oh mierda Mierda Tengo un par de misiones Una es... Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llenar botones Decora el portón Nah Busca pistas Construye un pixel art No, no lo tengo aquí Lo tengo en el otro lado Pero era... Era así como... Así esto es 27 stacks de tierras Nombradas como Dirter Y realiza un water drop Desde la altura 255 Con lo cual Como ahora tengo 35 niveles Lo que voy a hacer Va a ser aprovechar Estos niveles Porque no quiero Eh... Intentar esta prueba Con 35 niveles Porque es muy probable Que muera Es muy muy probable Que muera Y no quiero perderlos Entonces lo que voy a aprovechar Va a ser Coger los 27 stacks de tierras Es que son un puto huevo Es que son 27 niveles Renombrar 27 stacks de tierras Es que es un canteo Así que voy a aprovecharlo Y voy a irme a mi zona de encantamientos También para hacerme una pala Porque se ha roto la que tenía Con lo cual Eh... Voy a hacer un cortecito Voy a... Voy a prepararme todo esto Y... Y hacemos el epic waterdrop Como me salga la primera Como me salga la primera Es que Me vais a tener que adorar La píldora Bueno, 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 bueno Pues ya he vuelto Ya he vuelto Después de unas cuantas horas De ausencia Por eso me he dejado esto aquí No tocar propiedad de Moloncio Porque tengo mis 27 stacks de tierras Ay... Dios mío Y ahora lo que tengo que hacer Es... Renombrarlas como Dierter Dios Así... 27 veces Bueno, voy a cogerme todos los que pueda, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Dierter Esta la dejo aquí Súper divertido esto, ¿eh? Madre mía 27 nivellacos Que me va a costar hacer esta puta mierda Se ha roto el yunque, tío Qué contratiempo, ¿no? ¿Y este cómo está? Este está jodidillo también, ¿eh? Pues no sé cómo estamos de hierro Me cago en la puta que parió, tío No me lo puedo creer Como me toque hacerme Un yunque Como me toque ir a buscar hierro, tío Dierter, dierter Ay, no, lo he puesto mal Lo he puesto mal Ay, lo he puesto sin H, tío Bueno, que le den por culo Yo lo siento mucho Bueno, si me sobran niveles No sé cuántos tenía 28 o 29, no lo sé Dierter Joder, es que encima Los he puesto los tres mal, tío Dierter Joder Qué cagada, joder Bueno, venga Me voy a tirar Voy a terminar de hacer esto ¡No! Se me ha roto el otro, tío Pero bueno, tío Es que yo soy un desgraciado Es que esto no es normal Es que esto no es normal, tío Es que esto Esto es una desgracia Que solo me puede pasar a mí Al tío más molón Y más maligno del servidor ¿Dónde está el hierro? ¿Dónde está el hierro? El maldito hierro No tenemos hierro, tío No tenemos ni un poco Ni un poco de hierro Joder, me cuesta Todo lo que se me lea Ay, Dios mío Pues ya están Eh No Vale, sí Ya están todos renombrados bien Como Dierter Dierter Me ha tocado subir un poco de nivel Bueno, me he picado unos cuantos horas de 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 cuarzo Y ya está Hay por aquí Oh, iba a decir Hay por aquí algo de pescado Maravilloso Maravilloso Madre mía Eh Vale, pues ahora lo único que me falta por hacer Es dormir Porque no quiero salir ahí fuera Con el frío que hace por la noche Y vamos a hacernos El reto Realiza un water drop Desde la altura 255 Después de haber tomado una poción de velocidad Aquí tengo Mis pocioncillas de velocidad Tengo cuatro Por si acaso palmo Aunque yo creo que Que solo necesito una Pero bueno ¿Dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer al lado de mi pollo Perdón De mi polla Mi polla porque la hice yo Esa pollita La pollita La polla automática Regalito para autopoyético Aunque también podría haber sido un regalito para Rhea También le hubiese hecho ilusión Ahí está mi plataforma Aquí ya la he visto Hop Ole Vamos allá Vale, pues ahora mismo estamos en la altura Altura 67 Con lo cual tengo que subir Casi 200 bloques Casi 200 bloques Tío, Dios mío Es que solo ya de pensarlo Ya me dan como arcaditas Vale, llevo el cubo de agua Importante Fundamental Vale, voy a hacer una cosa Por si acaso Joder, es que luego me va a tocar volver a subir Tío Para quitar Yo creo que no lo voy a quitar No, esto no Voy a dejar esto Y me voy a subir con lo justo Para que no se me esparza mucho la mierda ¿Sabes? Si me estampo Que yo creo que no me voy a estampar Pero bueno Todos sabemos que el lag Existe Así que Venga Vámonos para arriba Altura 255 Ahí nos vemos Veréis Al puto amo de los waterdrops Bueno, pues ya estoy por aquí Como veis Me he pasado y todo O sea Me he venido arriba Y estoy en la altura 256 El reto me dice Realiza un waterdrop Desde la altura 255 Después de haber tomado Una poción de velocidad 10 puntos 10 puntos Ojo, cuidado Que me parece que la de la calavera Son 6 puntos me parece que eran No recuerdo ahora Pero creo que eran 6 Como mínimo 6 y 8 14 y 10 24 puntazos Solo en este capítulo Y todo Gracias A la epicidad Que me caracteriza Nos tomamos la poti Ahí estamos Mirad mi base Vamos para abajo El puto lag Esto es el lag El maldito lag No me ha dejado Me he perdido un nivel Tío De verdad Igual debería haberme llevado Una camita para allá ¿No? Al igual Ay Dios mío ¿Sabéis qué es lo malo? Que ahora me tengo que llevar Como 3 stacks De escaleras ¿Dónde está esto? Me cago en la puta que parió Me cago en la puta que parió Ay Dios mío Voy a gastar toda la madera De la base Yo creo Uy Espérate Espérate Igual me he pasado Igual me he pasado A ver Así Así Y así Pum Puf Igual no Igual me he quedado corto Igual me he quedado corto Y todo Bueno Pues venga Me voy a hacer escaleras Voy a subir otra vez Y me cago en la puta que parió Uff Me voy a hacer más Aquí estoy de nuevo Me cago en la puta que parió Que no Que no Que no Que no Que no Que no intento poner ningún bloque Que no intento construir Recopón bendito Intento comer un pez Primero la poción Para que esto sea correcto Y válido Tres Dos Uno Vamos Madre mía Si es que soy el puto amo Si es que soy el puto amo Me cago en la puta que parió Madre mía Madre mía Me cago en diez Yo soy tu cartel No No puedo Ay Dios mío Dios No me ha visto nadie No me ha visto nadie Que me lo ha hecho Del de 256 Tres 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 Yo creo que ha quedado Bastante clarinete Que soy el amo De los waterdrops El fucking amo De los waterdrops Y que Desde el 256 Con una poción de velocidad Ojo eh Poción de velocidad Que he bajado a toda hostia Que 256 bloques Me los he hecho así En cosa de Segundo y medio Dos segundos Una cosa loca Y he sobrevivido Bueno la primera vez no Pero solo para Era solo para poner PDT Solo para poner PDT Que 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 queda muy gracioso Madre mía Yo no sé cuánto ha durado Este capítulo Porque como He tenido tanto tiempo Haciendo una puta calavera Y he hecho cortecitos Y he hecho He grabado clips Y Y todo esto Pues No sé cuánto va a durar Igual queda cortito Igual queda largo Igual queda No lo sé Pero épico va a quedar Seguro Mirad esto Esta reglaete Ya eh Ya está todo igualito Por aquí eh Por aquí Por aquí Y por aquí Todo igualico Que bonito Que bonito Míralo Míralo Ya por fin ha puesto cristal Allí se le olvidó Que bonito que queda Ay así que nada Muchas gracias por verlo Si os ha gustado Le podéis enchufar un like Podéis seguirme en Twitter También los que no me sigáis Arroba escomolon Madre mía Que me atracanto con mi propia saliva Me cago en la puta que pareo Y por supuesto Y lo más importante Si os gustan mis vídeos Si no estáis suscritos al canal Pues podéis suscribiros Porque gracias y bien Fete Así que nada Por hoy Yo os quiero mucho Muchísimo Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós